...policía que recibió un disparo y cuyo audio escuchábamos más temprano. Está en línea para hablar con nosotros. Gracias por atendernos. Buen día, aún en este momento tan difícil para ustedes. Buen día, ¿qué tal? Bueno, contanos cuál es la situación ahora. Era la que venimos viviendo. Despedirla... Y a despedir a la gordita. Claro. Esa es la situación en la que estamos a ver. Fernando, ¿ahora están en el hospital Posadas? No, yo estoy camino a mi casa de Bracete y... ...pastar con mis suegros también, ¿quién es lo que estábamos? Fernando, preguntarte... Sí, yo. Para tratar de entender cómo era, ¿no? Tu esposa y cómo fueron los últimos momentos... ...que hacer en un caso en el que Lourdes fuera herida o Lourdes recibiera algún... ...nada, fuera herida durante sus horas de trabajo. No entiendo a qué va la pregunta. Si alguna vez... Imagino que puertas adentro de casa, en un matrimonio normal, con el trabajo de ella... Si alguna vez ustedes tuvieron oportunidad de hablar de qué hacer o si ella alguna vez te dijo cómo reaccionar en un caso de estos... No, yo hace una semana atrás, justamente, me había dicho que... ...que luchemos para comprar un terrenismo y vamos a los duplis, vamos a los duplis y que esperemos a salir a la calle y que nos peguen un tiro. Y bueno, ahí le pasó a ella. Fernando, el audio que se escuchó, que se viralizó, que se conoció, ¿ya te lo mandó a vos? Sí, con su última fuerza fue el último que me mandó y logró avisarme, porque si no, no me enteraba. Ese fue el último audio que me mandó a ella. Y en ese momento, ¿cuál fue tu reacción? ¿Qué hiciste? ¿A quién llamaste? ¿Cómo te moviste? Y ahí no, me dejé, esperé, la llamé, la llamé, la llamé y no me entendía y... ...lo único que tenía más cerca era el relevo de ella y la llamé y le dije que me va a dar el favor y se acerca hasta la esquina. Y me pareció que le habían pedido un tiro. Y bueno, así fue. O sea que estaba en la esquina de donde la había dejado el relevo, estaba a unos pocos metros nada más. Sí, sí, y no más. Fue una cuestión de minutos, Fernando, casi de segundos. Sí, un minuto. En ese lugar, ¿había cámaras de seguridad? ¿Crees que hay cámaras de seguridad? ¿Crees que se va a poder esclarecer? Creo que sí, debería que sí. Son... Es un acceso a este. Yo creo que sí. Sí, debería haber. Tendrían que haber. De hecho, ahí en el perje hay un montón de cámaras. ¿Y desde la fuerza te explicaron algo? ¿Hablaste con alguien durante los últimos días? No, nadie me dijo nada. De hecho, yo pregunté y nadie me dijo nada todavía. Me dijeron que solamente que salen muy borrosas las imágenes. Bueno, al menos se sabe que existen esas cámaras y seguramente servirán para trabajar algo la situación o el caso. Fernando, ¿cómo está compuesta tu familia? Mi familia era ella, Juan y mis dos hijos. Evidentemente, ahora te vas a tener que replantear muchas cosas. Fernando, yo escuché algunos audios tuyos más temprano en el que vas a dejar la fuerza. Al momento, sí. Eso es lo primero que se te cruzó por la cabeza. Al momento voy a... A partir de hoy voy a luchar por la... Por la seguridad también de mis compañeros. Para que tengan más seguridad, para que se les mejore su sueldo. Para que no les pasen más. Esa cosa que les pasó a ellos. Por aquí hay más llamadas policías muertos en la calle. Ahora voy a luchar por la justicia de ellos también. Y le pido a todos mis compañeros, a todos los policías, que estén conmigo. No me dejen porque voy a tener por todos ellos. Fernando, debe ser una situación muy difícil. Y disculpad que te haga esta pregunta, pero de tomar la decisión de donar los órganos en un momento tan doloroso para las familias. Sí, fue una decisión familiar. Y sintieron que era lo mejor. Sí. Sí. Fernando, te agradecemos mucho que nos hayas atendido, que hayas tenido la voluntad de darnos estas palabras en este momento tan difícil para tu familia. Gracias. Yo tengo un amigo que les pido que después de que termine esto, no quede, no quede, sino porque a veces, y pasa mucho caso, que muere un policía y ya el otro día cambian de tema, ya no pasa nada, ya. Esto tiene que hacer ruido. Y yo no me voy a quedar de brazo cruzado, ya está diciendo que no me quede de brazo cruzado. Gracias, Fernando. Me está diciendo que lucho por los compañeros, por los cuales todos queremos, y los compañeros del comando de Moreno, que les lo agradezco. Agradezco a todo lo que hicieron por mí y por ellas, y por mi otra familia, a los jefes, los jefes del comando de Moreno, departamental. Gracias, Fernando. Abrazo grande y lamentamos habernos cruzado con vos en estas circunstancias. Seguramente habrá circunstancias mejores. Abrazo grande desde acá. Gracias. Estaba volviendo a su casa. Es muy difícil de explicar esta situación. Más allá del trabajo de policía, le puede pasar a cualquiera y de hecho le pasa a cualquiera. Ahora, normalmente son las historias que contamos que terminan en una desgracia. En este caso, el trabajo de Lourdes era ser policía. Y estaba parada en una esquina como cualquiera de nosotros cuando aparecen estos sujetos en la moto y la terminan baleando. Se entera su esposo, como él mismo nos contaba y como nosotros les mostrábamos más temprano por un audio, que termina siendo la referencia de la gran tragedia de esta familia. De un grupo de personas jóvenes que le toca un trabajo difícil en un momento socioeconómico como el que tiene la Argentina y donde muchos toman ese camino no por vocación, sino por necesidad. De hecho, él había pensado antes en dejar la fuerza, en no exponerse más a los tiros que suelen volar por la calle y que generalmente tiene como destinatario a alguien que lleva un uniforme. Lamentablemente, esta desgracia le confirma esa premonición. Esta desgracia le indica que tiene que dejar la fuerza. Tal vez para ellos ya es demasiado tarde. Pero no nos olvidemos que más allá de ese uniforme, más allá de esa noticia y más allá del rótulo de la mujer policía baleada, hay una madre de solamente 25 años.